En primer lugar, en relación con el bonito, por primera vez España consigue licencias para acceder a aguas británicas. Es un elemento muy importante, una reclamación por parte de nuestra flota que hemos conseguido en la negociación de la Unión Europea con el Reino Unido. En segundo lugar, en relación con la merluza norte, se produce un incremento de la cuota de un 5%. En relación con el rape de la zona 7, del Gran Sol, se produce un incremento del 11%. En relación con el gallo de la zona 7, Gran Sol también, se produce un incremento del 14%. Y en relación con el Jurel Oeste, que recordarán ustedes, mencioné al inicio de este consejo, partíamos de un TAC cero, prácticamente lo que proponía la comisión era un cierre de la pesquería, y hemos pasado a una situación de una cuota de 3.271 toneladas, que se podrá pescar en tanto que captura accesoria y de la cual se benefician un total de 400 barcos. En relación con las negociaciones con Noruega, quiero públicamente expresar nuestra preocupación y nuestra decepción, porque siendo Noruega un socio comercial preferente de la Unión Europea, la negociación se encuentra bloqueada, razón por la cual hemos adoptado cuotas trimestrales con carácter provisional para evitar que la flota de Svalbard tenga que detener su actividad. Ahora, ese cómputo trimestral se fija en 2.000 toneladas y España, junto a Alemania, a Francia y a Polonia, ha efectuado una declaración al acta de las conclusiones del Consejo, solicitando que se fije con carácter provisional, no el 25%, sino el 100% de la cantidad objeto de captura. Paso a Mediterráneo. En Mediterráneo, la propuesta de la Comisión suponía una reducción de los días de pesca de un 7,5%. Pues bien, hemos conseguido dos cosas. Primero, la reducción de esos 7,5% a un 7%, la elevación de las compensaciones posibles hasta un 3,5% y la igualación de los periodos de referencia, ambos elementos, reducción y compensación, vinculados al periodo 2015-2017, lo cual nos permite limitar la disminución de los días de pesca en un 3,5%, es decir, menos del 50% de la inicialmente propuesta por la Comisión. Se elimina también la veda al palangre y además no se incrementa, por tanto, en esa exclusión el número de la reducción de los días de pesca. En el TAC de la Gamba Roja se proponía un 7%, finalmente se establece en un 5%. Quiero recordar que ambos aspectos, es decir, la aplicación al palangre y también la inclusión del TAC de la Gamba Roja, se encuentran recurridos por España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estando pendiente de sentencia por parte del mismo. A pesar de los avances logrados y de haber conseguido disminuir los días de pesca a menos de la mitad, me he visto obligado, en nombre de España, a votar en contra de este reglamento. Y lo hemos hecho porque tenemos una divergencia de fondo con la Comisión Europea en su interpretación y en su aplicación del reglamento de Mediterráneo Occidental, porque pensamos, efectivamente, que no es por vía de la reducción de los días de pesca, sino por la selectividad de las artes, cómo se logrará el rendimiento máximo sostenible en el año 2025. Y acabo de indicar ante el Consejo, en el momento en que he hecho pública la posición de España, de apoyo al primer reglamento y de voto en contra del segundo, que precisamente nosotros estamos muy bien situados, tenemos credenciales para decir lo que decimos, porque en la mayoría de las pesquerías que afectaban, lógicamente, a Atlántico Noroeste, logramos el rendimiento máximo sostenible en el año 2019, es decir, un año antes de que existiera una obligación legal comunitaria al respecto. Por tanto, balance global, resumo de nuevo, un buen resultado global para España, positivo, muy buen resultado en determinadas pesquerías, en particular Merluza, Sur y Caballa. En relación con otro tema que no ha sido objeto del Consejo de la decisión de hoy, pero que fue objeto de deliberación el pasado domingo, anteayer, y que ha atendido, y que creo que ha tenido una gran atención, no solo por los Estados miembros y la Comisión, sino también por parte del sector pesquero y el público en general, que es el relativo a la fijación de las cuotas plurianuales. Debo decir que esta iniciativa, de la que es, digamos, autor intelectual y político España con la colaboración de Francia y de Portugal, ha tenido un gran resultado. El propósito, pues quizás a ustedes le echen de menos en el futuro, intentar acabar con estas sesiones nocturnas interminables y organizar un poco mejor el resultado y el trabajo del Consejo Pesca. Porque efectivamente estamos ante la posibilidad de, como se hace en relación con las especies de aguas profundas, de poder, pues por ejemplo, el besugo, los alfonsinos, el sable negro, los granaderos, de fijar cada dos años los taxicuotas, hacerlo en lugar de tener lo que hacer anualmente. Ahora todas estas cuestiones le sonarán menos porque están subsumidas en las consultas con el Reino Unido. Y creemos que en aguas ibéricas existen posibilidades. La comisión está dispuesta a estudiar y a trabajar con España y con la Secretaría General del Consejo a este respecto, para lograr mejoras. Y también hemos pedido a los Estados miembros que nos hagan sugerencias, propuestas, y lógicamente, teniendo en cuenta la mejor información científica, podamos establecer estos taxicuotas plurianuales que nos parecen un elemento muy importante. Por tanto, largo, complejo, difícil, pero satisfactorio resultado de este Consejo de Pesca para los intereses de España y de la flota pesquera española. Estoy a su disposición. ¡Gracias!